hola amigos bienvenidos estamos aquí en el centro de convenciones de los ángeles estamos aquí la alien con vamos a ver qué encontramos hay expertos en la materia espero que se encargan de recolectar cosas vividas de las personas vamos a hacer un poco de mercancía de los aliens vamos a ver qué encontramos a ver qué famoso encontramos vámonos muy bien amigos dale like, suscríbete, comenta hasta luego este es el mapa de la convención estas pinturas están hechas por personas que han sido abducidas o han tenido relaciones y si tienen recuerdos y ya la forma que tienen de expresarlo es dibujar aquí tenemos playeras con frases sobre los aliens aquí tenemos playeras de 40 dólares 40 dólares humanos esa es la lista de las personas que están dando fotos y autógrafos esta compañía se encarga de dar tours ahí cerca del área 51 ya que no te puedes acercar mucho porque si no los militares te disparan ahí estos libros tienen teorías de perspiración y están en la oferta ahorita están a mitad de precio y hace un último día estos libros tienen teorías de perspiración y están en la oferta ahorita están a mitad de precio y hace un último día estos libros tienen a mitad de precio están hechos por tornillos por alambres por desperdicios, pero estaban muy bien hechos estaban bonitos también aquí tuvimos la oportunidad de conocer un amigo que se encarga de hacer calcaturas de aliens abajo dejo la información para que vayan en el día de este material en el día de este video Vean cosas talladas de los mayas, están entre 300 dólares, 400 y aquí tenemos una estatua de jade de 1500. Aquí tenemos cosas de la cultura egipcia, así como sarcófagos, cruces egipcias, un cráneo de cristal. Esa es una cabeza de muda. Estas casas son ecológicas y están hechas con materiales resistentes. Abajo dejo la descripción para que vayan a visitarlos, están hechos inspirados en las películas del Hobbit. Son habitables y están grandes. Sonido de la historia. de cuarzo, hechos anillos. Las furgonitas son estructuras sólidas y compactas elaboradas con materiales para atraer, acumular y ordenar energía. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.